¡Suscríbete al canal! Y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Lo primero que se va a hacer vamos a tomar nuestras piezas Las piezas nuevas se encuentran de esta forma Van a tener que acomodar una por una hasta formar tiritas Conforme vayan acomodando las piezas se irán abriendo un poco más Y con el dedo tendrán que darle esta forma a su pieza Para que tenga una forma curviada esta punta Después tendrán que quitar una por una Tomaremos nuestras piezas color negro e iremos acomodando una por una Acomodaremos el primero con el segundo De esta forma El primer nivel tendrá 6 piezas color negro El segundo nivel tendrá 5 piezas color negro Pero antes iremos acomodando piezas color morado En el tercer nivel El tercer nivel tendrá 6 piezas color morado En el tercer nivel aquí acomodaremos una pieza color morado Que bloqueará el paso de las siguientes piezas E igual de este lado acomodaremos la última pieza del tercer nivel Como podrán ver tenemos en el primer nivel 6 piezas color negro 5 piezas color negro en el segundo Y 6 piezas color morado en el tercero Después acomodaremos 5 piezas color morado Después acomodaremos 6 Para que quede de esta forma Bien, así de esta forma tendrá que quedar Van a tener que hacer otro de estos igualito Ahora que ya tenemos dos figuras de estas Ahora vamos a empatarlas Vamos a empatarlas con una pieza color morado Una aquí y otra aquí Junto colocaremos una pieza color morado Y del otro lado e igual Ahora en el siguiente nivel acomodaremos dos piezas color rojo Una aquí y otra acá Esto servirá para que no se despegue tan fácil Lo que son estas dos partes Ahora del otro lado acomodaremos una pieza color morado Para empatar estas dos piezas Y todo lo de este nivel irá de color morado Ahora donde están estas piezas color rojo A los lados llevará una pieza color morado Una aquí y del otro lado igual Y todo lo de este nivel lo que falta irá de piezas color rojo Ahora que ya acomodaron estas piezas color rojo Como se darán cuenta en esta parte de atrás hay color rojo Igual aquí enfrente Solamente que la diferencia que tendrá serán estas dos piezas color morado Que es la parte de frente de lo que es el joker Ahora acomodaremos una pieza color rojo En esta parte de aquí A los lados llevará dos piezas color morado Pero con las piezas al contrario De esta forma Una aquí y la otra aquí Sobre las piezas color rojo Todo lo demás de este nivel irá de piezas color morado Pero de forma normal Así es como irá quedando Ahora acomodaremos lo que van a ser dos piezas color rojo En esta parte de aquí Una aquí Y la otra aquí Y todo lo de este nivel irá de piezas color morado Así es como irá quedando Ahora acomodaremos una pieza color rojo Y dos piezas color morado De forma al contrario Una aquí Y otra acá Después acomodaremos dos piezas color rojo Una aquí Y otra Acá De forma normal Y estos dos niveles Que colocamos Irán de piezas color morado Ahora colocaremos tres piezas color azul marino Una aquí Otra acá Y por último Otra aquí Las cuales quedarán de esta forma Después colocaremos lo que va a ser Una pieza color morado junto De la pieza color azul Y otra aquí Junto Después colocaremos dos piezas color rojo Sobre estas piezas color azul Junto llevarán dos piezas color morado Una aquí Y otra aquí Ahora colocaremos una pieza color blanco Y junto llevarán dos piezas color rojo Una del lado izquierdo Y otra del lado derecho Para que quede de esta forma Y ahora Todo lo demás que falta De estos niveles Irán de piezas color morado Bien Así es como tendrá que quedar Y recuerden La parte de aquí arriba Tendrá que ir cerrado Tendrán que cerrar Esta parte de aquí Hasta que tenga un huequito así De este tamaño Así es como quedará el cuerpo Ahora para hacer la cabeza Ocuparemos piezas color blanco Color verde Vamos a tener que poner las piezas De esta forma Una por una Hasta obtener tres de esta forma Vamos a tener que hacer Seis formas de estas de tres De piezas color blanco Como las que están viendo aquí Después vamos a tener que hacer Seis formas de tres Como esta De color verde limón Como las que están aquí Después acomodarán Una de pieza color verde Y dos color blanco Como la que están viendo aquí Y otra de dos piezas color blanco Y una color verde Que irá hasta arriba Ahora tomaremos La que tiene dos piezas color blanco Y una pieza color verde Acomodaremos las piezas color blanco De esta forma Igual las demás Que faltan de piezas color blanco Que son de tres Ahora acomodaremos La que tiene dos piezas Color blanco Y una pieza color verde Las cuales quedarán De esta forma Ahora acomodaremos Por último Las piezas color verde Así es como quedará Y por último Cerraremos lo que es la base Acomodando estas Dos piezas Así es como tendrá que quedar Después vamos a tener Que cerrar un poco La base Que se ve un poco cerrada De esta forma así Para que al final Se pueda empatar bien El cuerpo con la cabeza Ahora que ya tenemos Nuestra base de 14 Ahora acomodaremos Ocho piezas color blanco A partir de aquí Entre la pieza color blanco Y la verde Hasta llegar al otro lado Del lado izquierdo Acomodaremos Una pieza color verde Del lado derecho Igual una pieza color verde Ahora acomodaremos Aquí entre la verde Y la blanca Una pieza color verde Después colocaremos Siete piezas color blanco Hacia el lado izquierdo Después colocarán Una pieza color verde Ahora colocaremos Ocho piezas color blanco En esta parte de aquí Hasta llegar al otro lado Que será aquí Entre la blanca Y la verde Lo cual quedará así Y recuerden Darle una forma redonda A lo que es la cabeza Seguiremos poniendo Piezas color blanco Pero antes colocaremos Una pieza color verde En la parte de en medio Contaremos aquí Una, dos, tres, cuatro Esta será la parte de en medio Ya que tenemos En este nivel Ocho piezas Entonces esta será La parte central Ahora colocaremos Tres piezas color blanco Tres del lado izquierdo Y tres del lado derecho Tres aquí Y tres del lado izquierdo Ahora colocaremos Dos del lado izquierdo Dos piezas color verde Dos piezas blancas Del lado derecho Una pieza color blanco Después tres piezas Color verde Y aquí Una pieza color blanco Lo cual quedará De esta forma Ahora todo lo que faltan Estos niveles Todo esto Irá de piezas Color verde Limón Así es como quedará Recuerden darle la forma Redonda Con sus manos Así Y ahora por último Le colocaremos Dos niveles De piezas color Verde limón Y así es como quedará La cabeza de Joker Recuerden darle la forma redonda E ir cerrando En la parte de arriba Para que no quede tan abierto Bien así es como quedará Ahora que ya hicieron La cabeza La pegarán Con el cuerpo De esta forma Esta es la parte central De la cabeza Con este puntito verde Y esta es la parte central Del cuerpo Que es el punto blanco La pegarán de esta forma Como se ve aquí Para hacer sus brazos Ocuparemos Piezas color blanco Luego colocaremos Tres piezas De esta forma Ahora colocaremos Dos Después una Otras dos Una Dos piezas Y de esta forma Tendrá que quedar Los brazos Se harán De tres piezas Color blanco Y ocho piezas Color morado De esta forma Van a tener que hacer Dos Como esto Colocaremos Una pieza Color morado De esta forma Tendrán que pegarla Con pegamento Blanco líquido E igual a otra Le tendrán que hacer Lo mismo Para que quede así Ahora para hacer El bastón Tendrán que ocupar Diecisiete piezas Color negro De tres por dos Y una pieza De cinco por tres Para hacer el bastón Solamente tendrán Que acomodar Una por una Hasta formar una tirita Y colocar al último Esta pieza Color amarillo Así es como quedará Nuestro joker Como pueden ver Yo ya le pegué Lo que fueron sus brazos Lo que fue el bastón Y lo que es su rostro El rostro Lo podrán encontrar En la descripción Del video Ahí les dejaré El archivo Para que lo puedan Descargar Y lo puedan imprimir Solamente tendrán Que recortarlo Y pegarlo Para pegar los brazos En esta parte De aquí Es donde las pegué Con las piezas Que le puse Sobre estas dos Para que se puedan pegar Solamente tendrán Que contar Aquí en la pieza Color blanco Aquí entre estas dos Piezas color rojo Contarán Uno Dos Y tres En esta parte De aquí adentro Es donde se pegarán Eso sería todo Espero que te haya gustado Este video Si te gustó No olvides darle pulgar arriba Comentar y compartir Para que más personas Aprendan A hacer este joker Y si eres nuevo En el canal No olvides suscribirte ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!